High Beats Records Cuando se apagan las luces Yo soy tu piloto Tu cuerpo en la pista, mi mano conduce Me le pongo loco, la agarro por cuello Me pide que abuse Abajo tenía un diluvio Pude darme cuenta cuando se lo puse Le dio penita en el sexo y me pidió que le cuse Me gusta tu pantalón Porque le resalta el culito Pero si sea loquito se le ve más cabrón Déjame tomarte una foto Grabarte un video pa' tenerlo en mi phone Cuál de este está pa'l de meló Me dice papi ven y mételo Y ponme musiquita pa' los pétalos La nueva La cara es mala y esa risa Pussy rosa y obvi en tussis sin camisa En alta mar está la banda, ese toto vive alta brisa Suicidas y me voy de suizo, no llego ni a Suiza Dice que en la USA, escucha mi rap si yo sin visa Black label, así empejó la noche Nos perreamos par de refes y a mí el jefe Y la firmé como mi label Solamente hits, ahorita son de béisbol Me llegaron pa'l peso al Ban Colombia Cogí un yomba, hinto cable Solo sépalo, así toca hoy en día No ame métalo Tírate en cuatro una historia pa'l palo Es tuyo, trépalo Siempre estoy puesto pa' la calle Pero tanta calle que hoy me levanté Puesto pa' un pétalo Me está pidiendo a grito Y yo le llego pa' un rescate Si acabamos al mismo tiempo Ella me pide el desempate Aunque me gusta verla Mientras me fumo un bate Usando los jugueticos Dejo que sola se mate Dime cómo no estoy loco Si cuando te despisto Tú haces una pose Que en mi vida nunca he visto Ella me pide que me aguante Pero baby no resisto No sé si pa' no acabar Tengo que hablar con Jesucristo Me gusta tu pantalón Porque le resalta el culito Pero si se lo quito Se le ve más cabrón Déjame tomarte una foto Grabate un video Pa' tenerlo en mi phone Par de tetas, par de melo Me dice papi ven y mételo Y ponme musiquita pa' los pétalos Me gusta tu pantalón Porque te resalta el culito Pero si te lo quito se te ve más cabrón Déjame tomarte una foto Grabarte un video Pa' tenerlo en mi phone Par de tetas, par de melo Me dice papi ven y mételo Y ponme musiquita pa' los pétalos Yeah, 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 yeah Ah, esto Alejandro, mami Yeah, dímelo Esteban La, la nuez, la nuez pa' luz del diamante Yeah, Kelly Carter Musiquita pa' los pétalos Mami, esto es pa' ti, bebé Ale, the big piece Mauro, dembow, el linto Young Uh, la nuez, la nueva línea La nuez, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Pa' los míos y pa' los tuyos Pa' los míos y pa' los tuyos Gracias por ver el video.